Una pinta de oro y una calina y una calina Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Una pinta de oro y un anillo y un anillo Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Una pinta de oro y una calina y otra calina Una pinta de oro y una calina y otra calina Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira si te conviene, si te conviene Cuéntelo una mentira 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 si te conviene